Los 6 mejores cojines para banco exterior, aprovecha el verano. Me encantaron estos cojines de suelo de tienda Eurasia marca registrada. Están hechos de algodón 100% liso, lo que los hace muy cómodos para sentarse en sillas, bancos, palets y suelos. Me sorprendió que son adecuados tanto para uso interior como exterior. El color azul marino es muy bonito, y se ve muy bien en mi jardín. Los cojines son muy fáciles de limpiar y no se desvanecen. Estoy muy contento con mi compra y los recomiendo ampliamente. He comprado el cojín Xxronda para mis muebles de jardín y estoy muy contento con el resultado. El cojín es de espuma 40D, lo que significa que es muy cómodo y ergonómico. El tamaño es totalmente personalizable, lo que me permite ajustarlo a mis necesidades. La parte inferior es antideslizante, lo que me garantiza que el cojín no se moverá. El material es resistente al agua, lo que me permite usarlo tanto en interiores como en exteriores. Estoy muy contento con mi compra y lo recomiendo. He comprado el cojín para banco de Brantseller para mi jardín y estoy muy contento con el resultado. El cojín es de buena calidad y es muy cómodo. Está hecho de material resistente al agua y a la intemperie, por lo que es perfecto para usar tanto en interiores como en exteriores. Está bien acolchado y tiene 27 puntadas, lo que lo hace muy resistente. También me gusta que sea grande, con aproximadamente 120 x 40 x 4 cm, por lo que hay suficiente espacio para sentarse cómodamente. En general, estoy muy satisfecho con mi compra y lo recomendaría a otros. Recientemente compré el cojín para banco de jardín de Vida XL y estoy muy contento con mi compra. El cojín es muy suave y cómodo, y la tela es de buena calidad. El tamaño es perfecto para mi banco de jardín, y el color azul es precioso. Me encanta la forma en que se ve en mi terraza. Además, es muy fácil de limpiar. Estoy muy satisfecho con mi compra y lo recomiendo encarecidamente. He comprado el Super Kissen 24 para mi banco exterior y estoy muy contento con el resultado. El cojín es muy cómodo y me gusta la forma en que se adapta al banco. Además, es resistente al agua y a los rayos del sol, lo que me asegura que durará mucho tiempo. Los colores son muy bonitos y se ven muy bien en mi jardín. Estoy muy contento con mi compra, y recomendaría este producto a cualquiera que esté buscando un cojín para su banco exterior. He comprado los cojines para bancos de jardín Love Beca de Botisú y estoy muy contento con mi compra. El color gris grafito es muy elegante, y se ve muy bien en mi jardín. La colchoneta asiento es muy cómoda, y el tamaño de 150 x 48 x 5 cm es perfecto para mi banco. La calidad de los materiales es excelente, y los acolchados son muy resistentes para soportar el clima. Estoy muy satisfecho con mi compra, y recomiendo estos cojines para bancos de jardín de Botisú. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!